Música Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alegarme tu calor El amor que por ti yo siento, es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mi pensamiento, con todo este sufrimiento que no puedo evitar De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti estoy enamorado, solo vivo pensando en ti Quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Música Hoy quiero decirte que estoy, muy enamorado de ti Que sufre mi corazón, si no estas a mi lado mi amor Hoy quiero decirte que estoy ilusionado, desde el primer momento que te vi Yo sigo enamorado de ti, yo sigo enamorado de ti Quisiera tenerte, por siempre a mi lado Cuidarte y amarte, y nunca separarnos Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Amándonos por siempre amor, amándonos hasta el final Amando por siempre amor, amándonos hasta el final Todo comenzó como un juego de amor Desde que te conocí yo me enamoré de ti Sin temor a perderte lo sé Yo te di mi corazón Hoy quisiera tenerte lo sé Yo sé bien que te perdí Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Yo me siento morir Cuando miro a la gente Que se ríen de mí Yo quisiera tenerte Porque te burlaste de mi corazón Hice para ti Una cama de rosas Para que sepas de mí Una y mil muchas cosas La cama de rosas Solo es para ti Aprendí muchas cosas Que me hacen feliz Las esquinas Las esquinas quité De lo que tú has vivido Las esquinas tiré Son las que te han herido Ya no hay más tristezas Que en la vida viví Toda la belleza La encontré en ti Y con todo el cariño del mundo Para ti ¿Quién es eso? Eres una falsa mujer Me robaste mi corazón Me lo rompiste en mil pedazos Sin motivo ni razón Sé que tu amor mío no será Hoy me he dado cuenta que Que no me amaste en verdad Que no me amaste en verdad Me engañaste tú Pero algún día lo pagarás Por mujeres como tú Otras sufren como yo Me fingías amor Eres feliz junto a mí Te amé como nunca nadie Más podré amar Y sigue la cumbia Hoy quiero hacerte el amor Quiero viajar en tu piel Quiero perder los sentidos Extraviarme del placer Quiero comerme tu boca Mientras despojo tu ropa Y lentamente y sin prisas Poder hacerte el amor Cuando mis manos recorran Lo suave de tu piel Con caricias atrevidas Hacerte estremecer Y dibujar en mis labios Debajo de tu cuello Y seguiré descendiendo Hasta morir de placer Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Soñando en que no termine Que no camine el reloj Hasta morir de placer Hoy quiero hacerte el amor Perdernos luego en la nada Bañados en sudor Y sigue la cumbia Y sigue la cumbia Esto es Zumba Hoy 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 He venido a decirte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te amo Hoy, ya no pude callar, y te vine a buscar así, con el corazón en las manos No puedo vivir sin tus besos, el calor de tu cuerpo me hace falta, eres tú Un oasis en mi desierto, la luz de la mañana que entra por mi ventana Mi vida es oscura, sin tus besos y caricia, yo sin ti no valgo nada Rampo este silencio y me trago mi orgullo porque sé, que tú me amas Esto es Zumba Llegaste a mí, sin esperármelo, como llega un día bonito, como llega algo distinto Como ese beso que no lo esperaba, como la lluvia de la madrugada Llegaste tú, y despertaste una nueva ilusión, una nueva emoción Porque llegaste tú, y estoy confundido Porque no sé más, de tus motivos, para despertar Esto tan lindo, que ha nacido en mí, que está creciendo en mí Porque llegaste tú, tan diferente, para mi corazón Que se encontraba ausente, de cierta sensación Juro que es amor, porque llegaste tú Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Las cosas que dije no tienen sentido No puedo detenerme, ponerme a pensar Siguiendo la luna, su vuelta invisible La noche seguro que me alcanzará No es que tu mirada me sea imposible Solo es la forma de tu caminar Ay, soy nato, aún dime lo que tú me has hecho Ay, soy nato, aún dime lo que tú me has hecho Deberías ir a la prisión Suena como un crimen que me hayas mentido Y hayas engañado a este corazón Siguiendo la luna no llegaré lejos Tan lejos como se pueda llegar Son casi las cuatro de la madrugada Mi casa brillaba cruzando ese mar Vamos mi cariño que todo está bien Esta noche cambiaré, te juro que cambiaré Vamos mi cariño ya no llores más Porque yo bajaría el sol No me hundiría en el mar Esto parece verdad para mí Y esto parece verdad para mí Sigue la cumbia Anahí, Anahí, estando sonando el tang Comenzó la cumbia negra ya me siento calentar Anahí, Anahí, el tambor me desespera Me tienes loco Anahí El ritmo de tus caderas ya lo estoy sintiendo en mí Anahí, 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 anahí Estijo la encendida Apura el pasón y grita Y a mi corazón palpita Y esta cumbia repetía Anahí, Anahí, Anahí Anaí, Anaí, el tambor me desespera Me tienes loco Anaí, el ritmo de tus caderas ya lo estoy sintiendo en mí Ah, Anaí, Anaí Y sigue la cumbia La feita del baile me ha tocado porque ya no me pude ratar Cuando todos los demás se adelantaron y sacaron las bonitas a bailar A la feita sentada la dejaron y a mí la mano me dio sin esperar La feita estaba más que bien y bailaba repegada al bailador Con decirles que en el baile ya después le suplicaron y pidieron de pavor Que bailara por lo menos una vez con cada uno que sentada la dejó Pero les juro que ya no sé por qué Conmigo el baile la feita se pasó ¡Bailando la cumbia! ¡Vamos Terrey, Nuevo León! ¡Pisa! Gracie modeló al bailar En una prueba de cumbia Gracie comienza a bailar A ritmo de bongo y cumba Gracie, Gracie, Gracie Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra Baila cumbia, nena Cumbia de mi tierra ¡Vincer! Ella existió Solo en un sueño Él es un poema que el poeta nunca escribió Y en la eternidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Él es como un dios Ella es como una virgen Y los dioses les enseñaron a pecar Y en la inmensidad los dos unieron sus almas para darle vida A esta triste canción de amor Y sigue la cumbia Esto es Simba Simba No puedo vivir si a mi lado no estás No puedo pensar si te quieres marchar Y es que este amor Y es que este amor no se puede olvidar Y es que jamás te podrás alejar Tú quieres mentir nunca lo lograrás Tú quieres fingir que siempre me amarás Y es que este amor no se puede olvidar Y es que jamás te podrás alejar Quédate conmigo Quédate conmigo yo te quiero Tú eres mía mi mujer sensual Como ayer Quéreme tan solo y dime cuánto tú me amas Quédate conmigo pues te quiero Cada día me convences más Como ayer Quéreme tan solo y dime cuánto tú me amas Regálame una noche de pasión Porque estoy de ti enamorado Me consumo contigo soñando Llevo días imaginándote Regálame una noche de pasión Y llévame al paraíso Y entre mil besos, abrazos y caricia No sorprenda el sol, abrazos y amándonos Regálame una noche de pasión Para sentirte totalmente mía Y que se llene toda mi habitación Del perfume de tu piel, mi vida Regálame una noche de pasión Donde mis manos te acaricien toda Regálame una noche de tu amor En donde se hagan eternas las horas Las horas Las horas Contigo Contigo Sigue la cumbia Esto es Simba 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 Comenzión Comenzión Y comenzión V�장 Yo quiero volver a verte, volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Yo quiero volver a verte, yo quiero volver a verte Volver a bailar contigo, volver a bailar contigo La música de aquel disco, la música de aquel disco Que me gusta tanto, que me gusta tanto Y sigue la cumbia Sonido Allá atrás de esa montaña, donde el sol ya va muriendo Pronto ya vendrá la noche, las muchachas van sonriendo Se oye un grito cumbiambero, un tambor están sonando Toda esa alegría en el pueblo, su fiesta están celebrando Ritmo de cumbia pa' bailar Grito 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 de cumbia pa' gozar Estoy cansado de esperar A descubrir en tu mirar Una señal que haga más fácil lo que te quiero confesar Las manos sudan y las piernas no me dejan de temblar La emoción que me provocas Ya no la puedo controlar Dame la oportunidad y no te arrepentirás Descubrirás que soy tierno y te vas a enamorar Dame la oportunidad y te voy a conquistar Voy a llenarte de flores, de caricias y algo más Dame tan solo una oportunidad De cantarte una canción aunque no tengas balcón Dame tan solo una oportunidad De guardar entre mis ropas el mejor de los aromas El perfume de tu dé individuos Amén Dame un torneo De toado Lo duro A ver Gracias.